Es que quiero verlo SIIIIII Y moto vuelve Venga, Steven Universe Pingu 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 Buenas os he hecho edictas, a ver como os comento esto Como mucha gente me pide que animes veo La temporada que voy a La nueva temporada que voy a ver de animes He dicho, bueno ya que en calazano por fin he sacado el puto Video de animes, he tenido unas cuantas listas No lo hice en Twitter Pero no, he visto un video de un chaval que no tenía ni idea, más que nada porque acabo de ver un anime que he gritado, que he dicho... ¡SIII! Y he dicho, ostia! Ese no lo vi. No lo tenía en la lista. Dije, ostia, voy a vender la cara de atrás, que al fin y al cabo el tío sí que sabe hacer estas cosas. Y de paso, comento como otros animes que quiera ver y no quiera ver, ¿vale? Ya esta. Bueno, obviamente es un video de anime, ya sabéis que yo no me arriesgo. pongo una imagen en medio, pongo, tenéis el link abajo, obviamente, es un vídeo de los Weipong, acá atrás, supongo que lo conocereis, obviamente, así que pondré censura, pondré el vídeo y luego comentaré los memes que quiero ver, ¿ok? ¿Ya está? ¿Tú guay? A darle. Por atrás, como he dicho antes, he visto un poco el vídeo, he llegado al minuto 2, 2.25, así que lo voy a volver a ver desde el principio, pero hasta 2.25 lo he visto, todo, ¿vale? Porque ya habéis dicho, a tomar por culo algún vídeo, ¿ok? ¿Todo bien? Ahora sí, a darle. Sokwekiosoma, que no voy a ver, lo dudo, mucho. Está bien el contador, ok, bueno. Ya, últimamente viaja más que el rubi es el cabrón. Ni puta idea de que animes este. Este parece interesante, pero dudo que lo vea. ¿Qué le queda de la juego, Kwekiosoma? ¿Me estás insultando? ¿Me estás insultando? ¿Me estás insultando? Este quizás sí que lo veo. Pero... Ahí está. Cliché no importa, pero repetitivo sí. Es que sea repetitivo sí que es algo que no me gusta. Porque es igual, repetitivo es igual a predecible. Tiene una noticia, a Freelite es muy bestia. Ni puta idea, pero este sí que me interesa también. Es que quiero verlo. No. Este, este. ¿No sabéis lo que he gritado cuando lo he escuchado? ¡Dios! Okurekan 8. ¡Qué grande es esta mierda! ¡Hola, hermana! ¡Y qué animación! ¡Qué animación preciosa! ¡Es como el manga! ¡Es buenísimo! ¡Qué tipo! Uy, sí! Se cae. Uy, sí, se cae. un error osea un anime inverso eso va a crever en serio oh dios oh ore oh eso mola si preguntar que lo haces es que me he ido jugando a fortnite mientras hago esto oh my god that wow lol ahi he visto se oh guintama guintama no había acabado bueno el maga creo que si si y moto vuelve y moto vuelve no la conozco no la conozco uuuh satsumaki venga steven universe no la conozco x no la conozco ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ay dios Uy dios que viejo Oh Oh ¿The Gans? Uh Oh, gracias a todos los comorantes. ¡Oh, Dios, no! ¡Uh! ¡Uh, Nico! ¿El conejo? ¡Ah! ¿Géminis? ¿Tauros? Eh... Uy... Sí, son un género que me encantan también. Battle Royale. ¡Kaim Shinsane! ¡Oh! No sé si vermela. No sé si vermela que Kaim Shinsane. Ahí está. Bueno, nací uno por Bandas Manora. Lo vería. Están haciendo muchos animes antiguos volviendo a la realidad, ¿eh? Joder. ¿Cómo se llama esto? Tengo que ver. El de la zorra, voy a poner. El de las zorras. Kawaii. Y... ¿What? ¡Guau! 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 Oh, la serie esta Me vi el capítulo El Ova 1 Y estuvo bastante chulo Y animación es preciosa De este anime Te lo tengo que volver a ver Porque sé que han hecho algunos Ovas No tengo que ver Uh What No Jajaja Cómo no Paso Eso es mucho ya Oh, Sommatsu No, no me gusta No me gusta Sommatsu Es que no Es muy tonto Pero no como a Joder Es tonto porque es Tiene que ser gracioso A mí no Me hace gracia Aunque sé que mucho le gusta Me vi el manga en una noche Me tragué el manga en una noche Y ojalá lo hagan como el manga Porque es gore a punta pala Me tragué el manga en una noche Me tragué el manga en una noche Es bueno Pero el final es muy Es el final es muy malo Lo siento Tengo que decirlo El final es muy malo Me ha parecido muy malo El final Pero es muy bueno Animen global Como los drones Cuando hemos dado los drones Por los drones Oh Normal Uh, buena animación Es ecuacionismo Dragos What the fuck Ja Paso Para chicas Este anime es para chicas Y se nota mucho Ahí está Soy curioso Soy curioso Soy curioso Soy curioso Y se me ha jodido el Fortnite Oh Mi Davies Me encanta Este género de Somos cute Espera en nuestro universo Es hiper mega Cabrón Uhhh Uhhh ¿No? Wow. ¿Cuántos puntos hay más de ellos, coño? Sí... Que sí, Calastro, es que te encanta ese modo de... ¿Cómo era el nombre? El... No me acuerdo... ¿Cómo se llamaba? El... Coño, ¿el visual qué? ¡Tetas! ¿Cuántos puntos hay más de ellos, coño, 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 coño... ¿Qué es eso? ¿Cómo no? ¿Qué es eso? 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 ¡Joder! ¡Joder! ¡Películas! Oh, oh. Oeh. What? What's he like? What's going on? Otra idea de perigüeor Animes cortos Uh esta venta guapa Que coño es esto Ni puta idea PINGU 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 Hmm Il spam, ok Like Y lo comparto con este vídeo Ok, a ver Pues jugaría que tenía más Jugaría que tenía muchos, muchos más En mi lista Pero bueno, o sea Básicamente los niveles que me tengo que ver Yo al menos Serían Black Clover Aunque no, veré capítulo 1 o 2 Porque lo malo de, a ver Me encanta la fantasía, me gusta lo que dice Está bien hecho, pero lo que cuando ponen Repetitivo es un Fade Tell me aburrió, Fade Tell me aburrió mucho Y aguanté, eh Y visto el final y todo, ya hablé de eso Pero Fade Tell después de La saga del Torneo Mágico, no me gustó No me gustó Nada, la pelea final fue malísima La racnología fue basura Y todo esto ¿Por qué? Porque hicieron lo mismo de siempre Y aguanté, aguanté mucho, eh Con la mierda de Elsa no puede perder Poder en la camada Power Aunque no tiene ni puto sentido Codo de Geralt Hostia puta, tío Aún me cabrea mucho la pelea de Natsu contra Geralt Aunque no tiene ni puto sentido Pero bueno A ver, a ver qué coño se inventan Le daré un ojo Porque la animación me ha gustado Y eso sí Sigue de fin como mala Boku no Kanoyo Este es el anime que quiero verme Es el manga que me he leído hace mucho Y sigo leyéndome Es La polla O sea, es buenísimo La paga ha estado crazy Me encanta Solamente sale la Ajo Girl de esa temporada Os lo digo ya, eh Para que veáis lo bueno que es Bueno, más que Ajo No, no sé Ajo Girl Aunque salen más personajes Es que es buenísimo No quiero spoilearles nada No quiero spoilearles nada Pero es buenísimo A ver cómo lo hacen Luego vendría el de las Zorras Kawaii Lo tengo que ver por mis santos cojones Aunque ha salido antes otro Pero bueno El de las Zorras Kawaii Porque Dios, habéis visto eso Qué monas son Esto, eso Esto, eso El que viene después de las Zorras Kawaii Que no soy iguales El que venía después de las Zorras Kawaii Un segundo He quitado el vídeo Porque soy gilipollas ¿Dónde está? Bueno El que venía después de eso en el vídeo El Battle Royale 2.0 Zodiaco Me parece bastante interesante Para que negarlo O sea Las Battle Royale 2.0 Zorras Kawaii Son un genero que me gusta Es Basicamente Es muy de todo el mundo Y eso quiere que no Mola Para qué mentir ¿No? A mí me gusta Lo son con otros tío Aquí Este sí Coño El de la fantasía Este El La animación me ha gustado El Diagnación Como Lo voy a decir Nogrimar Coño Haetogrensunogrimar La animación me ha recordado mucho y es una puta maravilla Así que Si tiene un poco de estilo eso ya es realmente de mole Bueno, y antes de eso Me mencionó uno que también de fantasía Y molaba, pero no había No se ha visto nada así que no voy a decir, lo voy a ver Por eso Y Osama Game lo voy a ver, por mis tantos cojones He visto el manga y es una Pasada, o sea el gore El suspenso que había Todo, quiero verlo Y quiero verlo con vosotros para ver como podéis locos Porque, os lo digo ya El anime es bueno, bueno el manga es bueno Pero el final es malo, os lo digo ya No tenéis mucho porque el final es malo El final lo siento es muy malo Espero que eso lo cambien, sinceramente Sinceramente espero que el final lo cambien Porque es malo Y os podéis leer el manga, os podéis encontrarlo en cualquier parte El manga os lo podéis comer en una tarde noche Yo voy a comer en una tarde noche, tranquilamente Es muy bueno, es super gores Dios, sin piedad Cruel, bestia Y bastante impredensible en algunas formas Porque, os lo digo ya, no tiene piedad de nadie Y eso me encanta Y por último, Sokugei no Soma Que no sé si vermelo Quiero decir, es como No, no por nada, es porque Os lo digo tal cual Sokugei no Soma, cuando lo veo Me da hambre Y paso Es como cuando ve a Toriko, tío Es que me entra hambre con esos animes Y es como Tengo que vermelo comiendo algo Porque si no me da algo En serio No es porque no me gusta Me encanta, me estoy leyendo el manga, obviamente Pero eso es que me entra hambre Y yo estoy como Vendo el anime haciendo Pues como, no sé No sé si lo traeré Seguramente sí, pero Y sin ninguno más Podría que tenia algunos más en la lista Pero Tengo pocos Tengo pocos Pero bueno Solamente aparezca alguno Y vosotros me digáis Mirate este y lo miraré Solamente Si no tengo mucho más en la lista Que todo lo verá Tengo mucho tiempo Así que Bueno chicos Dedime que vais a ver vosotros En los comentarios Que vais a ver que yo no vaea Y esas cosas, ¿vale? Y como siempre os ha gustado Dadle a like Un chiquito y un comentario Sobre Un chiquito 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 Un chiquito